El establecimiento Apartamentos Amoblados en Cusco ofrece alojamiento independiente en el barrio residencial de La Arapa, en Cusco. También dispone de conexión wifi gratuita y está a 6,8 kilómetros del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y la Estación Central de Autobús. Los apartamentos tienen televisión con canales por cable y una zona de cocina completamente equipada con microondas y nevera. El baño privado incluye ducha y toallas. Algunos apartamentos ofrecen vistas a las montañas y también los hay con lavadora. El establecimiento Apartamentos Amoblados en Cusco dispone de terraza, lavandería y un servicio de recogida en el aeropuerto. Además, el establecimiento Apartamentos Amoblados en Cusco está detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina de Cusco, a 30 minutos en coche de la plaza principal de la localidad y a 15 minutos en coche del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.